Y del fútbol pasamos al baloncesto. La pandemia declarada a nivel global ha pasado factura al mundo deportivo, nuevos calendarios, torneos suspendidos, jornadas aplazadas y estrictos protocolos sanitarios en todos los encuentros. La situación en China, el primer país golpeado por la pandemia, tampoco es una excepción. La Asociación China de Baloncesto Femenino anunció este miércoles la suspensión definitiva de la temporada por culpa del coronavirus. Recordemos, el pasado enero la organización canceló 18 rondas de juegos regulares. En aquel entonces, el Beijing Great World, cuatro veces campeón del torneo, había conseguido escalar a lo más alto de la clasificación. Teniendo en cuenta el impacto del virus y que la clasificación para los Juegos Nacionales comienza este agosto, los partidos restantes no se disputarán antes de que comience la nueva temporada en septiembre.